¡Hola, granjeros! Yo soy Carlos y esto es La Granja del Borrego. Me conocen como El Borrego, me dicen así por mi pelo. Tengo 14 años, estoy en el grado noveno. Me gusta transmitir el mensaje del mundo del campo. Me gusta estar en el campo, me gusta estudiar, estar en familia. La Granja del Borrego es un lugar, mi lugar feliz, donde yo me dedico al tema del campo y me dedico mediante las redes sociales como a transmitir el mensaje de que debemos apoyar el campo colombiano, donde le podemos enseñar y mostrar a las personas que es un trabajo duro para que llegue el alimento a su casa. Para mí, el activismo es un movimiento pacífico que genera conciencia de cómo podemos cuidar el medio ambiente, porque varias personas que viven en la ciudad nos han preguntado venga, yo en la ciudad, pero me gusta este tema. ¿Cómo puedo hacer? Bueno, puede reciclar, puede sembrar en su balcón, puede hacer varias cosas que igual ayudan al mundo y hemos incentivado a muchas personas de varias edades manejando correctamente el uso de las redes sociales. Así todos podemos unirnos y hacer de este mundo un mundo más limpio. ¿Qué se necesita para ser un activista digital? Bueno, muy fácil. Nada más necesitamos las ganas, que nos apasione, la creatividad, la paciencia, perseverancia. Nada más utilizo un teléfono, desde ahí grabamos, editamos, lo subimos y vemos que a mucha gente le ha gustado y hemos incentivado a muchas personas a ser activistas digitales. El día de hoy les quiero recordar que tú también puedes ser un gran activista digital. ¡Chao, granjeros!